Hoy es el 16 de mayo, y un 16 de mayo de 1942, por primera vez las mujeres dominicanas tomaron parte en las votaciones del país. Gracie nos hace una nota que dice que hoy tenemos 70 años votando y no tenemos una mujer presidenta, aunque tenemos una vicepresidenta. Una vicepresidenta, senadora, ministro, o ministra, ministro. Yo era secretaria. Pero hay tres mujeres candidatas vicepresidentales. Ahora sí. Danilo tiene a Margarita, Guillermo tiene a Chiqui Vicioso, y Maxuisa Luz María Abreu. Una trabajadora social que es la señora Abreu. Lo que más lejos ha llegado aquí, doña Milagro. Lejos y alto, y lo hizo muy bien. En las dos funciones que desempeñó simultáneamente, que es la otra situación que tiene. Ser al mismo tiempo vicepresidente de la república y atender el ministerio más grande que tiene el país. Una cosa graciosa. Milagro. Dime. La democracia no es su principal arma. ¿Usted se siente verdaderamente cómoda con su candidato en esta oportunidad a quien usted acompañó como vicepresidenta? No tengo ni siquiera el derecho de hacerme esa pregunta. Hipólito Mejía es para todos nosotros una necesidad. O sea, Hipólito Mejía está siendo como el PRD, la expresión de una circunstancia. O sea, él es la única oportunidad que tenemos de frenar en la concentración de poderes. Y el abuso que se deriva, quédese o no, de esa concentración de poderes. Entonces nos sentimos cómodos porque creo que estoy en el sitio que tengo que estar y cumpliendo la misión que tengo que cumplir. Esto es extraño esto que te estoy comentando, Julio. Que se ha vuelto a producir algo que el PRD había perdido. Y no porque, a lo mejor no por acciones de nosotros, sino por la mecánica de estas elecciones. ¿Cómo te diría? El PRD había perdido ese acercamiento con el sector liberal progresista de la sociedad. No nos había acompañado en las últimas elecciones. Las torpesas han sido tan grandes en este último periodo que ha obligado a un acercamiento, no firmado, no ideológico, no de que estamos de acuerdo, sino que ha acercado a una cantidad de gente que piensan que tenemos que votar. Y no es por el miedo al diablo, no es más que por amor a Dios, por miedo al diablo. Exacto, tú tienes razón. Yo no voy a discutir contigo una cosa que quiero explicar yo con cierta delicadeza. Es también las torpezas de querer que no se van a las elecciones participación ciudadana. En este país, la Junta ha tenido que decir que no va a intervenir las redes sociales. Nos estamos comparando a Irak, nos estamos comparando a Egipto, cuando el mundo es diferente. Y ese permanente poder en duda, esta cosa de la transparencia electoral, esta manera de burda, de querer empujar todos los poderes en una sola dirección, ha obligado a una coalición que va mucho más allá de lo que representa el PRD. Y que le da a Hipólito Mejía la obligación y la oportunidad de ser un gobernante que piensa en esa globalidad, en esa nación. ¿Usted quiere decir que hay una alianza que no solamente son los partidos aliados, sino hay una alianza social contra el gobierno? Por ejemplo, Juan Bosch se benefició de votos de alianza, que él no firmó. Pues Juan Bosch votó el truillismo, y a mí me consta que era su asistente, que él no hizo parte con ningún truillista. La gente de izquierda, que en ese momento estaba enamorada de la guerrilla de Fidel Castro, acabó votando por Juan Bosch. Me recuerda de Corpito Pérez Cabral. Eso no es temo, porque la situación que está produciendo y que refleja el PRD, el PLD, obliga a un acercamiento de las fuerzas que pueden hacer que ellos salgan del poder. ¿Qué decías de Corpito? Corpito Pérez Cabral en esa época emitió aquella bellísima declaración que había que votar por Juan Bosch, no porque fuera simpatizante de Juan Bosch, sino para poder determinar que la unión cívica no llegara al poder. Entonces los datos Pagán y Corpito se fueron con Bosch. Votar, mucha gente, no es que se fueron con Bosch. Con Bosch se fueron a Carmen siempre, y su familia, y su partido. Pero ciertamente, yo digo que hay un momento político en que la acción del contrario este, tan desmesurada, que obliga a la gente a repensar su voto y decir, no tengo más remedio que irme por aquí. Y entonces en ese sentido, se está produciendo una alianza muy recomponidora del pasado del partido, lo que nos beneficia, y muy clarificadora de lo que significa el voto morado en estas circunstancias. Tú sabes bien que no vale la comparación de República Dominicana y las redes sociales con Irak y Libia. Eso yo creo que es un poquito exagerado. Bueno, yo no sé si tú me vas a negar a mí el uso de la metáfora. Yo estoy hablando con vosotros. Pero como no fuiste demasiado grandilocuo. Bueno, pero te quiero decir que aquí ha habido que aclarar. La Junta acaba de dar una declaración diciendo que no va a prohibir las redes sociales. Pero tú sabes el peligro. El peligro y el beneficio es un arma de doble filo. Es el arma de la transparencia. Es que ya, lo que no se ha entendido aquí, es que eso está ahí. Eso ha convertido a periodista a todos ciudadanos. Exacto. Y entonces eso está ahí. Doctor, es una herramienta del marketing político de hoy. Pero es que eso está presente. Es uno de los grandes problemas de este gobierno, de la concesión peledeísta y de Leonel Fernández. Es que la globalización es una palabra. Y no todo andamiaje de redes. Toda una cantidad de tecnología nueva, de información y información, de acceso al conocimiento. De que tú encarabas lo que tú quieras. Es que si yo le quito un poquito de corrupción a este gobierno, lo que más se parece al PLD son algunos pensamientos de Milagro Ortiz. Si tú le quitas corrupción al PLD, lo que más se me parece a mí al PLD en el PRD Milagro Ortiz. Oye, tú me estabas diciendo un piropo. Porque yo creo que en este país quedan algunas gentes formadas moralmente por Juan Bosch y por la concesión democrática de José Francisco Peña Gómez. A mí me corresponde eso. Y te agradezco el piropo porque es hermoso. Ahora, ¿cómo tú le quitas un poquito de corrupción al PLD? Ay, yo no sé. Es una cantidad de corrupción. Pero están pagando el precio. Hay una cantidad de corrupción. Ahí tú tienes las encuestas. No, no, no. A mí lo que me encanta es como tú. La metáfora me la usas para no te conviene y cuando no te conviene me la quitas de la mano. ¿Seguro? Es mi trabajo. No hay poquito de corrupción. Es balsa de corrupción. Ay, qué balsa. Es millones de corrupción. Es 12 mil millones solamente en la surla. Entonces, ciertamente, no hay cómo parecerse esa gente. Yo no puedo quitar esa cantidad de corrupción con esta conducta mía, que es un ejemplo de lo que se puede hacer en la vida. Ser político, pasar la vida siendo político y seguir siendo honesto. A nadie es mejor que a ti, Milagro. Le toca un día como hoy evocar la figura de Peña Gómez. Y hablábamos ahorita de los cambios que había experimentado el partido en relación a política exterior y ese tipo de política. Y eso comenzó con la enfermedad, luego muerte y finalmente desaparición de Peña Gómez, porque Peña Gómez todavía después de muerto influyó en las elecciones de 1998. ¿Cómo tú ves el Peña Gomismo de nuevo en el PRD y su actividad en esas elecciones? Yo diría que tenemos que evitar que hay tiempos que se pasan y tiempos que vuelven. Hay un tiempo que una similitud de partido en términos de que nosotros estamos haciendo una posibilidad de volver a la división de los poderes. La única posibilidad que tenemos de tener uno de los poderes, el ejecutivo, al margen de la concentración de poderes, muchas veces y por mucha gente suspicazmente pensada como para lograr lo que se llama el permiso o la consagración de la corrupción que hemos tenido en este gobierno. Yo pienso que Peña Gómez está vivo en cuanto a democracia, en cuanto a participación. Y el partido se ha beneficiado de este concepto de volver un poco a los principios fundamentales de la democracia. Porque muchas cosas que hemos perdido, las hemos perdido inocentemente, las hemos perdido porque hemos cometido algunos errores. Doña Milagro, yo le doy una disculpa por la comparación que hice, pero quiero también ampliarla con lo siguiente. Para mí la conceptualización a que se refirió el honor Fernández es una especie de idioma. Un idioma que en mí, a mi parecer, lo hablan algunos PRDistas. Milagro Ortiz, Hugo Tolentino, Guido Gómez Mazara, León Tebrea, fuera de los medios, y quizá Milton Ray. Es el idioma de Leónel Fernández. Socialdemocracia. Y de esas son la gente que a veces... Lo que pasa que... Esos fueron los parámetros que yo usé. Yo no lo entiendo así. ¿Verdad? De ti nunca va a salir para una persona como yo. Nada, porque tú eres mi marciana favorito. Gracias. Bueno, yo no diría que tú eres mi marciana favorito. Yo no sé que no. Pero sí mi bulito favorito. Es una categoría especial. No, yo no pretendo serlo. Mira, déjame decir... Lo mío es unilateral. Porque Leónel Fernández a mí me ha resultado un gran fiasco. Yo pensaba alguna vez en mi vida, por los 96, por allá, que yo algún día... Él se iba a votar tan bien. Iba a ser un gobierno tan grande que yo algún día iba a tener que votar por lo que él dijera. Y él no lo consiguió. No lo consiguió y tuvo la oportunidad de conseguirlo para muchos dominicanos. Cuando yo veo a este ciudadano que porque un dominicano le hace así, o sea, diciendo de ti, difiero de ti. Eso significa difiero de ti. Y aquel hombre le diga a todos los dominicanos que desferimos, que no pensamos como él, nos saca un gesto así. Por menos que eso le hiciera un escándalo al Guido Jómez Mazara. Entonces yo pienso que el presidente anda muy distante de sus palabras. Se perdió. Si hay alguna cosa que yo creo, es que alguna de las gente que tú mencionaste, entre ellos yo a lo mejor indebidamente, hemos actuado de acuerdo con lo que hemos dicho con la palabra. El problema es que el concepto tiene que ir con la palabra. Tiene que ir. Hoy el día, en una repartidera que hay de punta a punta, las carreteras tapadas de camiones repartiendo cosas. ¿A dónde va la calificativa del país más clientelista del mundo de la República Dominicana? ¿A dónde vamos usando los recursos del Estado? Otro déficit ya de 48 mil millones de pesos en la tramitación fiscal. ¿A dónde va ese concepto de Leónel Fernández? Bien, Milagro. Antes, durante y después de la actividad de nuestros líderes tradicionales, Bosch, Balaguer, Peña, Milagro Ortiz, logró un liderato. Logró algo muy difícil dentro de ese mundo que vivimos. Y se demostró en la senaduría de la capital, es decir, había un liderato propio, que yo quisiera hoy a 96 horas de las elecciones, tranquilos todavía, pedirte que le digas al país, a esa gente que cree en ti, que te siguió en el Congreso sobre todo y en la vicepresidencia, y que tuviste diferencias que dejaste en este mismo programa con el gobierno de Hipólito Mejía, ¿verdad? Yo quiero que tú nos cuentes por qué este país debe votar por el PRD otra vez. Yo quisiera tener la capacidad de convencimiento que hace falta. Primero, en el PRD hemos cumplido grandes tareas, no solamente de la democracia, eso es muy sabido. En estos días leía un artículo del doctor Escaño por qué iba a votar por el PRD. Y él decía en términos de salud, que es un tema que tú conoces muy bien, que iba a votar por el PRD porque las residencias universitarias y especialización de los médicos las hizo el PRD. Porque el PRD hizo las clínicas rurales, porque hizo las vacunaciones masivas, porque el PRD hizo la ley 379 de pensiones, porque el PRD hizo todos los institutos de las fuerzas armadas que tenían que ver con la salud, porque el PRD hizo no solamente eso, sino la beca afuera de muchísimos médicos eminentes, porque el PRD, ya voy a llegar, hizo la ley de seguridad social, el PRD hizo la ley general de salud, el PRD es en términos, el SELMA, el seguro médico de los maestros, lo hizo el PRD. Entonces, él decía que por eso, y por muchas cosas más en términos de salud, iba a votar por el PRD. Yo te diría que en términos reales, el PRD ha sido un partido de grandes aportes nacionales. En términos de educación, mira, yo voy a hablar tonterías que tienen que ver conmigo. ¿Quién estableció o creó el Instituto Superior de Educación Magisterial, Salomón Ureña de Enrique, Milagros Ortizboz? ¿Quién hizo el INAFOCAN, Milagros Ortizboz? Pero ella no es. ¿Quién estableció los concursos para acabar con el clientelismo político en la educación y estar a la educación por concurso? Milagros Ortizboz. ¿Quién dejó un sistema de transparencia para que se supiera el más mínimo centavo que se gastaba en educación a través de las reglas, de las normas, de la tecnología moderna? Milagros Ortizboz. ¿Y bienestar Magisterial? Yo quiero decir milagros Ortizboz. Entonces, realmente, y belice que lo hizo en educación. Nosotros hemos hecho cosas fundamentales para este país. Pero ahora no es lo que hemos hecho. Ahora es lo que tenemos que hacer. Todos los dominicanos tienen que saber que estamos conscientes de que Participación Ciudadana, Núria Pera, Julio, aquí en esta revista 103, 110, Julio Jacín, va a estar Alisa Ortega, va a estar La Paraíso Internacional, va a salir, va a seguir funcionando el Comité de Estudio de Desarrollo de América Latina. Va a estar también Amnistia, va a estar el Banco Mundial, va a estar todo presente, va a estar Latino Barómetro. Al PRD no le toca más remedio que hacer que la República Dominicana avance cambiando todos esos números que indican a dónde hemos llegado hoy. O sea, y es una oportunidad de voto, y no al que más le quiero decir, explicarle, que al que más le conviene perder es al partido de la liberación dominicana. Muchas veces la que han de sus errores, cuando se paran sus errores, se recicla y se recontruye. Ahí está el partido Colorado de Uruguay. Hoy está gobernado Uruguay por un hombre como Pepe, el presidente actual, que es un hombre excepcional. Y ese partido, después que lo dejaron Pacheco Areco, lo recontruyó Julio María Zanguinetti. Entonces, lo mismo está pasando inclusive en México con el PRI. Yo aspiro a que esta oportunidad de reconstruir el país nos demos cuenta que el PLD no puede continuar en sus manos el exceso de poder, la prepotencia, el exceso de corrupción. Merecen que tengan un castigo del pueblo para que puedan recomenzar y reencontrarse al fin y al cabo con aquel imaginario guamboso que todos creyeron en un momento y que se les ha escapado o del corazón o no les llegó a los bolsillos o a la mente. Bien, agradecemos a la doctora Milagros Ortiz, vicepresidenta de la República, exsecretaria de Educación, exsenadora de la República, su presencia aquí y su mensaje. Muchas gracias. Gracias.